¡Suscríbete! Las celebraciones que se encargan de manifestar o de poner estos días, estas celebraciones, lo hacen bien organizado porque, bueno, ayer hablábamos de la actividad física, Circi, la importancia de mantener 30 minutos de ejercicio diario para nuestra salud es importante y bien, hoy seguidito estamos hablando del Día Mundial de la Salud. Es importante mantenernos saludables tanto física, psicológicamente y, por supuesto, en el corazón. Luchamos, Luisito, por un mundo, obviamente, que sea más equitativo, igualitario y, sobre todo, saludable. Es por eso que se conmemora hoy, 7 de abril, el Día Mundial de la Salud y esperamos que también usted en casa se pueda unir a esta campaña. Sabemos, Luis, que en muchos lugares del mundo, incluso en nuestra Tegucigalpa, en nuestra Honduras, pues, obviamente, las personas no tienen acceso a una salud, una salud que sea buena, ¿verdad? Que sea digna para cada hondureño. Sin embargo, pues, obviamente, luchamos para que esto pueda acceder. Es lamentable tener, cabecer de un buen sistema de salud. Y, bueno, Lisandro, con pinche, bienvenido también al tema. Lo invitamos porque es importante también en la cocina tener una alimentación saludable, ¿cierto? No, así es. Y, como mencionabas, Luis, es bien importante, sobre todo, la salud física, emocional, mental y la salud física, así como lo mencionábamos el día de ayer, va bien de la mano con lo que nosotros ingerimos en nuestro cuerpo. ¿Cómo nosotros nos alimentamos? Porque recordemos que la comida o, en general, la gastronomía viene siendo la gasolina que empuja a nuestro cuerpo. Entonces, ahí va la calidad. Obviamente, si nos comparamos con un automóvil o con un carro, va a depender de la calidad de gasolina, la calidad de aceite, el mantenimiento que le demos al carro. Es el mismo mantenimiento que le vamos a dar a nuestro cuerpo. Y cuidando, además de lo que mencionábamos el día de ayer, actividad física frecuente, el hecho de tener una buena salud mental, el hecho de sentirnos bien con nosotros mismos, saber, aprender, apreciar y agradecer lo que nos da la vida para poder generar otra perspectiva. Ya que, con un mejor estado mental y una buena alimentación, pues la salud general de las personas mejora bastante. Y es que todo es una cadena, creo yo, chicos. Porque mente sana, cuerpo sano. Cuerpo sano, mente sana también, ¿verdad? Realizar ejercicios, hacer actividad física, como lo mencionaba también Isabel Luisito. Y también, obviamente, si usted tiene la capacidad o puede hacerlo, hágase un chequeo médico, ya sea, cada seis meses o cada año, un chequeo general para ver cómo están sus niveles también en ese cuerpo. Y en casa, trate de hacer ejercicio, no necesita ir a un gimnasio, no necesita salir a correr. Si usted puede salir a correr, pues hágalo. Si usted puede tener una alimentación balanceada, porque sabemos que muchas personas, la economía es muy baja en nuestro país, entonces nos cuesta un poco mantener una dieta, por ejemplo. Exacto. Pero sí pueden, ustedes, como el consejo de Lisandro, poder nivelar las comidas, balancear las comidas con lo que tenemos en casa. Es importante. Bueno, ahí está. Vamos a conocer más información del por qué se celebra el Día Mundial de la Salud a continuación en la siguiente nota. En el año de 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril del año 1950 y anualmente se escoge un tema que esté basado en las necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros. En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando así que las personas puedan tener la atención sanitaria cuando la necesiten en el seno de su comodidad, que no tengan que desplazarse largas distancias para obtenerla y que sea asequible para las familias. A pesar de ello, muchas personas siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad, e incluso ocurren con muchas personas que se ven obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos, como alimentos e incluso un techo. En el 2020, el Día Mundial de la Salud nos sorprendió en pleno confinamiento, por supuesto decretado en la mayoría de los países del mundo debido a la grave pandemia por el COVID-19. Este 2021, y ya con tiempo para reflexionar, la Organización Mundial de la Salud pone el acento en las desigualdades que existen y que condenan a las poblaciones más pobres de la enfermedad. El lema del Día Mundial de la Salud del 2021 es construir un mundo más justo y saludable. Esto claro que la pandemia del coronavirus ha afectado más directamente a las poblaciones más pobres y que tienen unos servicios sanitarios más diferentes. Esta circunstancia no solo es injusta, sino que también es evitable. Se anima a todos los países y gobernantes a que luchen por acabar con estas desigualdades para que todos podamos salir juntos de esta crisis sanitaria con las mismas oportunidades. Si quieres participar, comparte este mensaje y tus fotografías y no olvides poner en tus mensajes las etiquetas con el hashtag Por un mundo más justo y el hashtag Día Mundial de la Salud. ¿Y tú en casa? ¿Sabías que hoy se conmemora el Día de la Salud? Escríbanos a nuestras redes sociales.